¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Si yo os preguntara sobre algún monumento antiguo que os suscitara interés, que conozcáis, algún monumento de la antigüedad pero importante, seguro que me diríais muchos, como por ejemplo las pirámides, las líneas de Nazca, Pumapunku, hay un montón para elegir. Pero estoy segura que el monumento del que vamos a hablar hoy muy pocos de vosotros lo conocéis y esto se debe a que suscita una gran cantidad de interrogantes. Así pues amigos, espero que os guste el vídeo de hoy y no dejéis de prestar atención ya que es un tema muy interesante y que conlleva un gran misterio. Bueno, así pues, comenzamos entonces. Esta misteriosa construcción, conocida como el montículo de la serpiente, es posible que pase desapercibida debido a la gran cantidad de preguntas que provoca su existencia. Esto es debido a los varios fenómenos inexplicables que la involucran, algo que como ya sabemos puede resultar molesto para algunos. Esta misteriosa construcción, que solo puede ser apreciada totalmente desde el aire, se encuentra en el condado de Adams, en Ohio, Estados Unidos, en los montes Apalaches. Esta obra es un montículo de tierra, semejante a una serpiente ondulante, que si la observamos desde su cola, veremos que se inicia en forma de espiral. Se abre hacia el exterior y se ondula formando el cuerpo, para llegar a la cabeza con la boca abierta, donde parece ingerir o expulsar algo similar a un huevo. Este terraplén redondeado tiene 380 metros de largo por 6 metros de ancho y con una altura de 1,20 metros. La datación, así como la construcción y de quiénes fueron los autores del montículo, son cuestiones que se encuentran en pleno debate en diferentes disciplinas como la arqueología, la etnología y la antropología. Fue descubierto en el año 1846 por Efraín Escuyer y Edwin Davis, quienes la cartografiaron y la dieron a conocer en su libro Monumentos Antiguos del Valle del Mississippi. Aunque existen referencias anteriores que nos enviarían al año 1700, cuando llegó al lugar un grupo de colonos veteranos de guerra, a los cuales el presidente George Washington les había entregado 125 hectáreas de parcelas como compensación. En dicho lugar hallaron centenares de montículos funerarios con sepulturas indígenas y también se toparon con el misterioso y extenso terraplén, al que no comprendieron debido a su magnitud. Sus constructores son un completo misterio, aunque parecen tener relación con la cultura adena, quienes tenían este tipo de costumbre funeraria de crear montículos mortuorios. Esto podría más o menos datar la antigüedad del monumento, aproximadamente entre el año 500 y el 200 a.C. de nuestra era, según los datos oficiales. Un gran misterio que suscita este lugar es que se trataría de un poderoso campo magnético, el cual se puede verificar fácilmente con el simple uso de una brújula, la cual se altera dejando de marcar el norte magnético terrestre y girando alocadamente. También el comportamiento animal sirve para corroborar esta alteración magnética, ya que en el lugar las palomas pierden su sentido de orientación y vuelan en círculos. Las historias transmitidas por los nativos cuentan que bajo el montículo hay un metal muy especial, lo que se ha podido corroborar ingresando en cuevas localizadas en las laderas y efectivamente bajo la serpiente. Se ha encontrado iridio, un metal muy escaso en la Tierra y asociado a la caída de los meteoritos, ya que son ellos quienes lo introducen en el planeta. La moderna tecnología nos ha permitido confirmar que el gran montículo de la serpiente se encuentra al borde de un cráter de 8 km de diámetro, producido por el impacto de un meteorito caído en el lugar hace unos 300 millones de años. ¿Casualidad? Desde luego no lo creo, pero los misterios no acaban aquí. En el año 3000 a.C. esta serpiente estaba alineada con la constelación Alfa Draconis. Curiosamente, uno de los pasajes de la gran pirámide, de los que conducen hacia las galerías principales, también está orientado hacia esta constelación. Esto es muy simple de comprobar mediante el uso de un software de simulación del tiempo astronómico. Nuevamente, similitudes en construcciones de lugares del mundo muy dispares. También cabe remarcar que no solo apuntaba antaño a dicha constelación, sino que también la cabeza de la serpiente está alineada con la puesta de sol en el solsticio de verano y la cola con la salida del sol en el solsticio de invierno. Y surge nuevamente la pregunta ¿Quiénes enseñaron a los hombres de la antigüedad a orientar con tanta precisión sus construcciones con diferentes puntos del cosmos? Como sabréis, faltaba mucho tiempo aún para que Galileo nos trajera al telescopio. Una de las pistas más concretas en cuanto al conocimiento de los nativos sobre la presencia de metales bajo la superficie y de la relación con seres que vinieron del espacio son los relatos de la cultura shawane. Ellos cuentan que la serpiente era usada por los viajeros de las estrellas como una marca para ubicarse sobre el terreno y como esos seres luminosos ingresaban a las cavernas para retirar un metal muy especial y preciado. También se refieren a que en el interior del óvalo en la boca de la serpiente había una roca, identificada como Dolomita, con características magnéticas. Esa piedra hacía las veces de pararrayos, atrayendo la energía durante las tormentas, creando lámparas acumuladoras que los dioses les habían enseñado. Cuando la piedra Dolomita se fragmentó por el desgaste producido por el tiempo, los nativos volvieron a la oscuridad, incapaces de repararla o reemplazarla por sus propios medios. ¿Tiene o no tiene toda la pinta de que fuera una ancestral fuente de energía y que fuera utilizada por estos seres a modo de pista de aterrizaje, como lleva teorizándose años y años sobre las milíneas de Nazca? Lo cierto es que la falta de pruebas irrefutables en cuanto a quiénes fueron sus constructores o en qué momento de la historia se erigió hacen que todas las posibles explicaciones sean teorías o suposiciones. Sin embargo, no puede pasarse por alto que se trate de una serpiente y hemos de tener en cuenta toda la carga cultural y referencias que tiene este animal en las distintas culturas de todo el mundo, siempre, pero siempre, relacionada con divinidades y seres de las estrellas. Hemos de sumar, además, que el gran monumento sólo es visible en su totalidad desde las alturas. Todo esto lo convierte en un misterio más para añadir que quisieron darnos los antiguos habitantes de este planeta y muy posiblemente algunos de ellos procedían de las estrellas. Y bueno, amigos, ¿qué me decís sobre este misterio? ¿Lo conocíais? Yo, desde luego, que cuando lo conocí me sorprendió mucho porque es muy similar a las líneas de Nazca, está muy bien hecho también y no es nada conocido, yo no he visto apenas información. Sólo hace falta abrir la página de Wikipedia sobre este misterio. Cuatro líneas, pero cuatro líneas escuetísimas. Os invito a que vayáis a comprobarlo por vosotros mismos. A mí, la verdad, es que me ha sorprendido mucho lo del campo magnético y también los relatos de las tribus de allí. La verdad es que es un misterio que es muy difícil de conseguir más información porque es que no te dan más información, no se investiga más. Como no lo han datado todavía, lo cual es bastante extraño que no lo hayan conseguido datar, hace que sea muy difícil investigar sobre el tema, ya que la verdad no puedes saber con exactitud quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron, así que investigar se hace muy difícil. Pero yo, la verdad, sí que creo que ya lo hayan datado, pero que no interesa darlo a la opinión pública, como siempre pasa. O no se da la datación o ponen una datación que es falsa. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Y yo quería traeros este misterio porque la verdad me ha gustado mucho y es muy interesante, además, lo de la simbología de la serpiente. Así pues, amigos, contadme un poco si conocíais también este misterio, qué pensáis al respecto, si alguien es de la zona, si ha podido ir, ya que se puede ir. Es un sitio que da mucho interés a los turistas, pero aún así no es conocido. La verdad es que es muy extraño. Así pues, amigos, os mando un gran abrazo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima. ¡Gracias!